Hola, hola amigos de Enkidu Magazine, yo soy Eduardo Franco y me encuentro aquí con esa voz excepcional que escuchamos en la rola de Tony Dark Eyes, White Hustles Y aquí me encuentro con Chela Rivas en el camerino donde escuchamos esta noche el showcase de esto que se llama Tu Disco Así es, mi disco se llama Nadie está hablando de amor ¿Y por qué el nombre? Si hablas mucho de los efectos del amor Normalmente cuando alguien dice amor, como que te imaginas como corazoncitos y pajaritos y todo bonito Pero esta es como la parte B del amor, la parte oscura, la parte del desamor, del dolor, del llorar, del extrañar Y entonces por eso se llama Nadie está hablando de amor, porque todas las canciones realmente abarcan como ese proceso, ¿no? Ese proceso del amor y del desamor y de lo que es el encuentro y el desencuentro Así es ¿Cómo fue que llegaste a este disco? ¿Cómo fue que llegaste a estas rolas? ¿Y qué fue lo que te impulsó a ello? ¿Cómo llegué a estas rolas? Todo es definitivamente mi biografía, todo me basa en mis experiencias personales, ¿no? Con el amor y pues son historias que han transcurrido a largo de los años Hay canciones que escribí hace 5 años, hay unas que hice hace unos meses Pero realmente todo refleja como mi experiencia en eso Y como mi deseo de contarlo, de que obviamente hay mucha gente allá afuera como yo Que necesita como el apoyo de esas canciones, como identificarse Entonces eso es como para eso, para el desahogo emocional ¿Quiénes son los artistas, cantantes, quiénes fueron tu inspiración para generar esto y para llegar a jugar con tu voz como lo has hecho? Y que bueno, en esta ocasión no juegas tanto como lo podríamos hacer y como lo puedes hacer tú y generarlo ¿Por qué? No sé a qué te refieres Digamos que tu voz está, puedes dar más, mucho más altos y jugar mucho más con ella En este disco que es muy pop, no juegas tanto con eso Juegas algo más como con un blues, con una baladita, con algo más pop, algo más interno ¿Por qué llegar a eso y quién te inspiró a ello? Es más íntimo, es precisamente justo lo que reflejo, es como muy calientito, como muy aquí No es como tan desgrado como en los shows en la electrónica, que es un poco más superficial Se habla más de atracción física, de bailar, de este éxtasis Y obviamente eso se presta a que la voz, bueno, crezca y hagamos más cosas En este sentido, en el disco de pop, es como todo mucho más calientito, más íntimo Entonces es como expresar eso en la melodía, en las letras, que todo realmente radique en las letras Más bien es como el fuerte de las canciones, cuando las escuchen y las interpreten ¿Estás enamorada ahora? Sí, estoy enamorada ¿Cómo vives el amor? ¿Cómo vivo el amor? Ahorita con, ya como resignación, como con tranquilidad, como conociéndome a mí misma Aprendiendo de errores, dejando ir muchas cosas, sobre todo estoy en un proceso de dejar ir De dejar ir Dejar ir, de soltar ¿Qué quieres dejar ir? ¿Qué quieres soltar? ¿Y de qué manera Chela se está soltando para poder llegar a esto? Sí, claro, yo quiero una entrevista con Chela la actriz Me encanta tu entrevista Con Chela la humana, con Chela la mujer, y eso quiero que salga ahora Y eso me encanta, me encanta esa parte porque la gente te ve en el escenario Y automáticamente te ponen como una etiqueta, como un personaje, ¿no? Y eso es lo que eres realmente, un personaje Pero realmente, atrás de todo eso, atrás de este maquillaje, de estas pestañas y de todo esto que traigo encima Realmente hay una persona que, pues se sienten las noches a llorar, ¿no? Se sienten las noches a extrañar, se sienten las noches a componer lo que está sintiendo Este, es una persona que también ha reído mucho, que ha sido muy feliz, que ha amado profundamente A la que le han amado también profundamente Entonces, es también lo que quiero expresar, como que soy una más de ustedes, chicas, una más de ustedes, chicos Y ahora, reincido, ¿cómo vives el amor? ¿Cómo vives el amor? Intensamente, a veces con mucho dolor, a veces con una felicidad inmensa Pero siempre es muy intenso Tus rolas tocan el alma en ciertos momentos Siempre llega el momento en el que dices algo que nos puede tocar Algún punto intrínseco de cada uno de los seres humanos Hombres, mujeres o quimeras, sin importar a quién se ame ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué proceso tuviste que pasar? ¿Y cuál fue tu momento de ruptura? ¿Dónde se fracturó Chela para poder generar esto? Ok, híjole, es difícil saber dónde me fracturé Porque yo creo que todos hemos tenido como diferentes historias, ¿no? Y diferentes etapas, diferentes experiencias Y en cada una de tus experiencias amorosas fractura algo, definitivamente Algo termina, algo se acaba, algo duele, eventualmente Entonces, yo creo que han sido varias historias las que están plasmadas en este disco Y pues, te digo, todo personal, todo es así, de aquí Del alma Totalmente del alma Esta entrega total, actualmente la vives con tu pareja, con la persona a la que amas ¿Y cómo sientes el amor? ¿Cómo es que tú te das cuenta que alguien realmente te está amando? ¿Cómo te das cuenta cuando alguien te está amando? Pues mira, yo creo que es muy difícil porque hay de pronto diferentes niveles de cómo te aman y cómo amas tú ¿No? Y, de hecho, una de las rolas del disco hablo de eso Cómo no puedo corresponderme a esa persona como... Cómo esa persona me quiere a mí Y, este, es parte también, te digo, del desamor Y, híjole, es difícil Yo creo que es muy difícil saber cuándo te ama alguien Yo creo que no hay un termómetro Simplemente se sabe No sé, es como demasiado profundo Soy demasiado viajada en eso O sea, no podemos estar horas platicando ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Hoy me hace llorar Que no esté esa persona Es lo que me hace llorar hoy Esa persona que amaste y a quien dedicas esa canción y lo dices en el escenario Así es ¿Qué te apasiona? ¿Qué me apasiona? Mi música Esto que acabas de ver Y, si tú pudieras, en este momento, tener a la persona que amas frente a ti, ¿qué le dirías? Ok, ese es un gran tema Le podría decir muchas cosas Le podría decir, perdóname Le podría decir, te perdono Pero, ¿el alma de Chela qué le dice? El alma de Chela le dice, te amo ¿Y qué nos dices a nosotros, amigos de Enkidu Magazine, acerca de tu disco? ¿Cómo lo conceptualizas? ¿Cómo lo conceptualizo? Es un disco con rolas frescas Con mi alma Mi alma y mi puño entero Y quiero que se identifiquen con las rolas Quiero que las sientan como yo las siento Porque me levanto a las 3 de la mañana y compongo algo Y en ese momento me pongo a pensar El momento en el que lo voy a estar cantando y estoy descoreándola Y es, yo creo que el mejor momento para un artista Cuando escuchas que alguien más la conoce y la canta y le llego Eso es lo mejor ¿Dónde te vamos a poder estar viendo? ¿Cuándo empieza alguna gira interna? ¿Por lo menos en antros? ¿Qué es lo que viene en la cuestión de producción, marketing y promoción de tu disco? Estamos terminando algunos detalles para ya hacer el lanzamiento Obviamente se van a enterar Porque vamos a hacer un gran guateque Pero hay unas cosas que todavía tenemos que ajustar y decidir Etcétera, etcétera Es un poco complicado Pero muy pronto Este año ya va a ser el año Ahora, este año vi a tus fans Que realmente te aman y te aprecian y vibran tus canciones ¿Qué mensaje les das a ellos? Les doy un mensaje de amor inmenso Sobre todo de agradecimiento Porque esto que hago es realmente un privilegio Para mí es un privilegio y lo agradezco todos los días Y es gracias a ustedes Porque mientras a ustedes les siga gustando lo que yo hago Yo lo voy a seguir haciendo por mucho tiempo Entonces todo esto es por ustedes y para ustedes ¿Un beso? Un besote, pero no solo uno Millones y mi corazón entero Gracias, Chela Muchas gracias